... ...un programa realizado por el área de Internacional... ...y el área nacional de España. Y vamos a acabar nuestro viaje americano hacia el norte... ...en el último país del continente, en Canadá... ...donde la polémica que les vamos a presentar... ...que nos va a ver con el trato de los mismos motivos... ...tomodioses... ...y lo que van a tratar ese momento... La Comisión de la Verdad y Reconciliación... ...y el foco en las residencias escuelas... ...en las casas y las relaciones escuelas... ...en las casas de la Comisión de la Verdad y Reconciliación... ...y el momento en los carácteristas de la Comisión de la Verdad y Reconciliación... ...y las familias internadas por la fuerza... ...en estos centros en los que dan muchas personas... ...a través de los físicos, psicológicos y sexuales... ...o este acuerdo en la presidencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación... ...en las víctimas que sufren secuelas como depresión o alcoholismo... ...y la presentación de los casos de suicidio... ...el gobierno canadien se invitó al Papa Francisco... ...y el gobierno canadien se invitó a preguntar lo ocurrido... ...tale como se ha hecho en otros países... ...la respuesta de la Comisión de la Verdad y Reconciliación... ...hace unos días fue que no podía responder... ...persona de la Verdad y Reconciliación... ...el gobierno borrego... ...ha profundizado en el asunto en este reportaje... ...desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX... ...miles de niños de las denominadas naciones originarias de Canadá... ...fueron secuestrados y separados de sus familias... ...en las escuelas residenciales indígenas en las que la Iglesia Católica... ...con el beniclásito del gobierno canadiense... ...pretendía, junto con la Dominicana o la Presbiteriana... ...reeducar en los valores europeos y cristianos... ...a estos niños y niñas de las minorías étnicas canadienses... ...para muchos de estos menores... ...los años en estas escuelas fueron terribles... ...con un amplio historial de abusos sexuales... ...malos tratos y una altísima tasa de suicidios.